Diablo loco, pero mira ese pana después que tanto me lo ha negao' Dice que que era un mujerón y era un hombre disfrazo' Bárbaro, no relajes Oye, oye No me descotorra' que tu eres tiki-tiki, tiki-tiki-tiki-tiki No me descotorra' que tu eres tiki-tiki, tiki-tiki-tiki No me descotorra' que tu eres tiki-tiki, tiki-tiki-tiki Que no me descotorra' que tu eres tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Y el tiquiteo, eh, oh, eh, oh Yo se que a ti te gusta cuando suena el tiquiteo El tiquiteo, eh, oh, eh, oh Y también que tu moja cuando suena el tiquiteo Yo se que a ti te gusta cuando suena el tiquiteo Y también que tu moja cuando suena el tiquiteo Y se tira para disco decidí huy entonado Loco por sacar al luto lo que a antes había guardado Que aquí todo el mundo esta gozando Aquí todo el mundo esta vengando Tu no ves que hombre con hombre inhusa se estan casando Y ya que dije eso Déjame hablar de fulanito, él decía que no colla hombre Y ahora suena con todo esto y tú lo ves en la calle Que los bromas respetados y los hallan El otro día de fulano reguitados El tiquiteo, yo sé que a ti te gusta cuando suena el tiquiteo El tiquiteo, yo, yo, yo Y también que tú mojas cuando suena el tiquiteo El tiquiteo, yo, yo, yo Yo sé que a ti te gusta cuando suena el tiquiteo El tiquiteo, yo, yo, yo Y también que tú mojas cuando suena el tiquiteo No me decotorra que tú eres tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Él se tira pa' la disco de CD muy entonao, nao, 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 nao Decía que él no cogía hombre y los hallaba rejintao, au, 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 au Decía que tú eres tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Tiqui Teo, eo, eo, date con los dedos Tiki tu ora, Tiki, 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 Tiki-i